Miembros de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores ADP se reúnen con maestros bloqueados para tratar la problemática. Bueno, hoy el Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, San Francisco Macorís, ha convocado a unos 20 profesores aproximadamente que de una u otra forma tienen casos en el cual el Ministerio los ha castigado como un mal patrón. El presidente del gremio seccional Duarte, Williams Hernández, advirtió a las autoridades que en caso de que las problemáticas no sean solucionadas a finales del mes en curso, habrán paralización de docencia. El Comité Municipal decidió otorgarle hasta el mes, hasta el último día de este mes en que se pague y si no, entonces vendrán acciones que lógicamente esas acciones vendrán con piquete, con paralización. Si queda un solo caso de profesores que están siendo bloqueados y no cobran, automáticamente anunciamos que la paralización comienza el mismo día del cobro y que esos profesores no cobran. Una de las afectadas es la profesora Juana Durán de Salazar, quien afirma ejerce el magisterio por casi ya 30 años. Me cancelaron una tanda porque parece ser que en la auditoría me encontraron registrada en dos centros educativos, una escuela Los Pejucos y escuela Madeja, la cual yo en Madeja nunca fui a trabajar porque ocupaba la tanda de Los Pejucos y Liceo Monseñor Francisco Panán. Según el presidente del ADP, Sistema San Francisco de Macorís, son 15 los casos de profesores con diferentes problemáticas, lo que podría traer consigo paralización para final de este mes. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento en Cámaras, Guilherme Hernández para NTN, Joanny Cordero.